Silencio Cámara Acción A ver señora, pásale Pásale aquí, vamos al dormitorio Pásale, ándele, pásale ¿Cómo se llama? Me gusta la ruta Le toca al dormitorio, ah Pásale, a ver Venga, pásale, pásale, pásale A ver, señoras A ver, siéntate Aquí les traigo una compañera Trátenla bien, platiquen con ella Como eres nueva y acabas de llegar Pues tu cama va a ser Allá abajo Y te va a tocar Pues la verdad Te va a tocar 15 días de aseo Y pues necesito que traigas Tu jalador, tu escoba Y tu jerga Y pues traigas también Tus botes para que Empieces a hacer tu aseo Te vamos a dar 15 días Para que hagas tu aseo ¿Sí? Y tu lugar va a ser Quedarte a dormir ahí abajo Abajo de la mesa ¿Sale? Hola chica, ¿cómo estás? A ver, presta tu reloj Presta el reloj, chica Presta acá Cuidado, ibas de borregona, eh Porque te va a ir muy mal La vas a pasar muy mal ¿Pero por qué? Presta, presta todo lo que traes A ver los tenis No quiero que vayas de chismosa, eh Aquí no pasó nada Ni nada, eh ¿Pero por qué? No, ya te vamos Cálmate, cálmate No llores Es una broma ¿Por qué te pones así? No llores Es una broma Tranquila Tranquila Mira, amiga No te preocupes No te preocupes Es que sí somos nosotras Cuando llega una nueva ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? A ver si aguantaba Sí, jefa Nomás estábamos jugando con ella ¿Cómo cree que le estábamos haciendo algo? Esos jueguitos, eh Sí, jefa No, ¿cómo cree, jefa? No, no pasa nada Es la amiga Que no te hicimos nada Era la bienvenida Nada más ¿Qué tienes, chica? ¿Te hicieron algo? No Contesta Que no No, jefa No le hicimos nada, eh Ni le quitamos nada Nomás estaba ahí de chillona Estoy aquí checándolas, eh Michelle Sánchez Estancia 103 Cambia de estancia Al B No hablan A ver, señora Apárese Pero apúrele Apúrele, por favor Ven, me dije guardar la cubita ¿Qué? ¿Ustedes no le explicaron a la señorita? Ay, qué fácil Le dijimos Adelante, señora Apúrele Véngase Vamos al dormitorio Ve, le toca la estancia 303 Vamos Pero apúrele A ver 303 Una compañera Ok Ahí Atiéndanla Bueno, pues bienvenida Vas a estar un tiempo aquí En lo que Termina tu proceso No sé cómo te hayan tratado En el dormitorio A Pero aquí Todas somos iguales Ok Ocho días de asea ¿No? Si vas a salir a diligencia Pues te bañas Procura no hacer ruido Para no despertar A las demás compañeras Porque aquí Se respeta el sueño No entra nadie Aquí no se pierde nada Y no te metas en problemas Sí ¿No? Oye, ¿dónde pusiste mis zapatos? Ya los tiré ¿Cómo te atreviste? No ¿Qué te pasa? ¿No ves los zapatos que traigo? Ya los tiré Si los quieres están en el basurero Ah, ¿todavía me lo echaste a la basura? A la basura ¿Todavía de que toda la noche estuve contigo? No, no se vale, ¿eh? Eso si no Ahora me compras unos No No, ¿sí, eh? Siempre te doy dinero Siempre te doy todo Te compro lo que quieras ¿Y todo lo que hacemos en la noche ¿Eso qué? ¿Te gusta? ¿Me gusta? ¿Cómo sabes? Se te ve en tu cara Corten Lo siento Me quedé sin batería ¡No! ¡No! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡No se fue a medio! Ahí está ¿Y luego? Si los quieres Están en el bote de basura No por ellos Si quieres O sea que tiraste mis zapatos Quédate sus chancas No, tú me pegas Si yo te rompo la cara Con esto, ¿eh? No, pues si no crees Que eso Déjame Déjame Va, ahora voy por mis zapatos La última ¿Cómo están los pacientes? ¿Cómo se siente? Gracias a Dios ¿Ves cómo está el bebé? Bien ¿Cómo lo ve? Exactamente Son tres días Para que se le dé de alta Para que también le pueda dar leche A su bebé Se va a tomar Este medicamento Se lo va a tomar Cada seis horas ¿Sí? Es para el dolor Ay, que el ojo No, tranquila Tiene que estar en reposo Siéntese tranquila Bueno, está bien doctor Gracias Buenas tardes Buenas tardes ¿Me permites tu mano Por favor? ¿Cómo me vas a esposar? Porque te voy a esposar ¿Estás mal? Tú no sabes que no ¿Cómo le doy chiche a mi hijo? Estás mal No, gracias Dame un perdón No, no Y te voy a reportar Me das tu nombre ¿Sí? Sí, pero son reglas Digan lo que digas No lo voy a hacer Está bien Corte Cámara Acción Acción Señor magistrado Quiero pedirle de favor Que revise bien mi expediente Ya que fui herida de mi mano Y mis hijos también Donde hay muchas anomalías Irregularidades Le pido que me ayude No te preocupes Confía en mí Yo te voy a ayudar Soy libre Gracias a Dios Un caso más de justicia Señor magistrado Yo le quisiera invitar Cinco minutos en nuestros zapatos Dentro del penal Cómo se vive Cómo hay injusticias Y cómo hay personas Que somos inocentes Y estamos pagando por algo Que no hicimos Desde ahí viene la injusticia Y la discriminación De magistrados Jueces Hacia nosotros Yo quisiera invitarlo a vivir Un día con nosotros Dentro del penal Vamos Te voy a presentar Una compañerita Que ha sufrido aquí También mucho Yo soy Gabriela De las Caso de Ater Y aquí también Estoy Por algo que no hicimos Pero hay tanta injusticia Que Te juzgan sin saber Lo que hiciste Porque no te investigan Y igual Caminamos un proceso Es un caminero Y igual Sufrimos todos El rechazo De De ambos Personas Porque simplemente Por el culo ¿No? Eso fue Que nos vamos a seguir ayudando Gracias magistrado Gracias magistrado Silencio Cámara Grabando Acción Buena Vamos a ver Ahí Vamos a ver A tu pequeño A ver Su corazón Ay Dios Lo viste De lo que Dios nos dio Ay Mira que chiquitín Gracias Dios mío Gracias por estar Pues parece que está todo perfectamente Esa es su cabeza Oye su corazón ¿Cómo se oye? Mi sobrino Mi primer sobrino Este va a ser futbolista